La UBA La UBA llega, se hace una clasificación de racimos y de grano, de grano a grano. Se carga el fudre prácticamente sin moler la UBA, viene la UBA entera. Estas son las uvitas que estamos separando, son comparadas con las que están maduras, es que tiene una diferencia enorme de color y el jugo en esta UBA es muy verde, muy astringente y dañaría mucho la calidad del vino final. Entonces queremos que todo lo que pase sea de esta calidad y por eso estamos haciendo este trabajo. Además separamos estos pedazos de escobajo que pueden pasar y pedacitos de callos. Esto es todo lo que estamos separando. La maceración consiste en extraerle a la cáscara los componentes que tiene para que el vino tenga esos componentes. Como ven, este jugo es casi transparente, es blanco y esto se va a convertir en un vino tinto. Como recién está empezando, todavía el jugo que hay acá no les trajo nada a la cáscara y a las semillas. Con el paso del tiempo acá dentro de este tanque, esto se va a ir mezclando. Entonces, ahora está blanco. En dos o tres días va a estar rosado y dentro de tres o cuatro días ya va a estar tinto. Y al final esto va a ser un vino muy, muy oscuro. Bueno, después que comienza la fermentación, que es la transformación del azúcar en el alcohol, ahí lo vamos controlando. Todos los días, tanto en laboratorio con análisis físico-químicos, que son fundamentales, y por degustación. Y bueno, ahí decidimos cuándo lo separamos de la cáscara, cuándo no queremos obtener más cosas de la cáscara. Cuando sacamos el vino terminado del tanque, algunos vinos, si están muy buenos, vienen para esta zona, que es la zona de barricas. Y lo que pasa acá es una microoxigenación lenta a través del tiempo, porque la madera esta tiene poros. Esto es roble, que es de Francia o de Estados Unidos, francés o americano. Y los poros que tiene la madera permiten que el oxígeno pase lentamente y se mezcle con el vino. Ese oxígeno hace que las moléculas que están dentro del vino se empiecen a combinar entre sí y pasan de moléculas simples, que son, por ejemplo, aromas simples, a moléculas más grandes, que son aromas más complejos. Entonces, aparecen aromas nuevos. Se genera, por ejemplo, el bouquet, que se llama aromas especiales, que crecen en la guarda en barrica. Y lo mismo pasa con las sensaciones táctiles en boca. Como tengo que probar bastantes vinos y bastantes veces, no tengo que probar el mismo vino muchas veces para no cansar la boca y si no pierdo, pierdo sensibilidad. Entonces, confío mucho en la primera impresión y después sigo. Además, estos son vinos que yo he probado sistemáticamente casi todos los meses o cada dos, tres meses y los conozco bien. Solamente estoy acá chequeando que estén como yo me imagino y a veces alguna barrica se destaca más que otra y bueno, esas son las que elijo. Si hay un defecto grave, me doy cuenta por agustación, pero como esto es un vino que se va a guardar mucho tiempo, tengo que estar tranquilo que tenga los parámetros sobre todo, así es volátil, pH, alcohol, esos parámetros que estén bajo los estándares de calidad y después ahí se llama la selección. Entonces, yo ya estoy tranquilo que esto está todo sano. Entonces, yo después voy eligiendo qué porcentaje poner de cada uno. Para eso tengo que probar todos los vinos, separo lo que más me gustan y después hago los cortes.